Prende otro Philly baby, que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo, esto es una saga Dicen que les gusta ser loco con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo yo soy tu fap Dile es que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile es que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile es que soy el baby, tu novio viste de old baby Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo estoy de martillo y te doy de embojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el pecho Cuando te pelean estás en despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta una mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Me voy a puso como Poseidón Abro las piernas en el balcón Hablarte que no matas un límite, cabrón Me quita como con la boca, me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me pones nada Pero esto y yo avance y corre Ven y súbete en la torre Diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa hacerte venir La J y la M y solo Jonah Mix